María del Canadá, como amarizar en tu lugar, María Marina, María del Agua. Como liberarte del bosque, prendido en la flor de mi falda. Cuando me explique el ángel, María del Iris, María mirará. Como enamorarse del ángel, que no se culpame, ya me he resoñado sin ganas. Como liberarte del río, las notas de mi falda, con risas de asentos. Como palpitar tu manera, María María del Piano. Oye, para mis dedos, desde unas horas, buscándome un rato. Me gusta el ángel, 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 me gusta el ángel. Oye, para mis dedos, desde unas horas, buscándome un rato. Me gusta el ángel, me gusta el ángel.